A las fuentes petroleras, también de gas, pero fundamentalmente de petróleo, sigue sobre el tapete. ¿Qué explicación dar, por ejemplo, a la devastación que se produjo en Libia y a lo que se ha dejado en Libia? Un país despedazado, ahora envuelto en violencia entre tribus, cosa que no aparece nunca en los medios. O la devastación que se ha venido produciendo en Siria, lo que ya ocurrió en Irak. La pregunta que hay que hacer es cómo vivía Irak antes de la invasión y cómo vive hoy, después de la invasión. Y ya antes de la invasión incluso había habido también una destrucción importante. Yo pude presenciar eso en visitas que hice cuando era secretario general de la OPEP, abatado. Entonces, en el caso de Venezuela, hay que tomar en cuenta que aquí está una reserva solamente en la faja petrolífera del Orinoco de 300 mil millones de barriles. Si el petróleo es suficiente para todo el futuro previsible y para cualquier incremento de demanda de este recurso natural estratégico. Eso explica la posición de algunas potencias, y muy particularmente de una potencia que con una población del 5% dentro de la población mundial, consume más del 25% del total de energía del mundo. Hay documentos oficiales de Estados Unidos, donde se establece que el acceso a los recursos naturales, y obviamente dentro de ellos está uno fundamental, como es el petróleo, es un problema de seguridad nacional. Si es un problema de seguridad nacional, pues aquel país que establezca políticas soberanas, que establezca requisitos fundamentales, pues se considera como una amenaza a la seguridad nacional. Aunque no se diga explícitamente, pero falta poco para que lo digan. Además, la posición estratégica de Venezuela, la cercanía al principal mercado energético del mundo, pues es otro factor que hay que tomar en cuenta. El hecho de que haya aparecido un liderazgo como el de Hugo Chávez, que no solamente establece una política soberana en materia petrolera, y la soberanía no es solamente, o es mucho más que una fracción. Si la soberanía se concreta en el problema territorial, y el problema es que todos los recursos naturales están alojados en la tierra, lo cual convierte el problema de los recursos naturales en un problema de soberanía de todos nuestros países. Aquí mismo vamos a hacer un evento sobre seguridad y defensa de los recursos naturales, por esa relación que existe con el eje común de la soberanía. Bien. Entonces, ese factor petrolero ya trae como consecuencia esas políticas que se consideran de seguridad nacional y que se proyectan sobre los países que dispongan de recursos naturales que se consideran estratégicos y muy particularmente de petróleo, como ya lo comenté anteriormente. El segundo aspecto que tiene que ver con el liderazgo de Hugo Chávez y el que se ha mantenido es el fuerte impulso de la integración, el ejemplo de que un país puede ser independiente más allá de las presiones que puede haber cuando tiene el apoyo del pueblo y eso, como dije en una oportunidad, Condoriza Raiz es una influencia negativa para la región. En sus términos y colocándose en los zapatos de Condoriza Raiz tenía razón porque todo lo que vuela a independencia, a autonomía, a soberanía en las decisiones y particularmente sobre los recursos naturales de nuestros países es una influencia negativa. Lo cual además es un absurdo porque si uno se imagina esta región integrada con un vasto desarrollo industrial, con una vasta generación de bienes y servicios con toda certeza va a satisfacer requerimientos de las grandes potencias. Gracias por ver el video.